Llegó Linux y cambió algunas reglas y yo le pregunté, ¿cómo vos podés explicar que este fenómeno de Linux de código abierto es posible? Y él respondió con una modestia no tan típica finlandesa. Linux me dijo, esto tiene que ver con la nueva, así llamada, ley de Linux. Hay tres puntos principales, que también son su explicación de qué caracteriza la ética de trabajo en su máxima expresión en la era de la informática. Él comenzó con el motivo más obvio humano, la supervivencia, ¿no? Que es el recordatorio más saludable que incluso en la era informática, la realidad de ganarse el sustento, traer el pan a casa o el trabajo duro no está desapareciendo. Y el segundo punto que él me mencionó es el poder de las redes sociales. Lo que él quiere decir con esto es que, ¿cómo motivar o cuán recompensante y gratificante si uno puede sentir que uno es parte de un nosotros más grande que también se entusiasma con esto? Y si también puede sentir que le entusiasma ser parte de ese nosotros más grande, tanto mejor. Entonces, comienza a pensar que es parte de lo que yo llamo una comunidad de enriquecimiento. Es decir, usted está en interacción enriquecedora con otro que lo ayudan a subir más alto que lo que podría ser individualmente o solo. Sabemos a partir de la historia primitiva o anterior que estas son las más grandes motivaciones de la creatividad humana. Por ejemplo, en las artes o en la ciencia. Y esto ha sido una gran fuente del logro humano en su máximo potencial. Cuando esto se enlaza con el punto uno en la ley de Linus, pueden ocurrir cosas sorprendentes. Y el punto uno tiene que ver con la pasión creativa. ¿Qué quiere decir Linus con esto? ¿Cuán energizante, cuán motivante, cuánto puede lograr si usted piensa y siente que tiene una relación de pasión con lo que hace? Porque lo que ocurre ahí es que si usted tiene una pasión creativa hacia lo que hace o siente que tiene significado en sí mismo, lo quiere explorar más en detalle, entonces... En segundo lugar, existe esta gratificación proveniente de cada vez completarse más uno. Porque si usted tiene una relación de pasión creativa con lo que hace, ya sea programación, otra actividad, entonces tiene una conexión con su fuente de significado y fuente de energía. ¿Y qué ocurre en este tipo de acción? Uno puede pensar que energiza, lo energiza más. Es uno de los estados más motivantes. Y Linus decía, bueno, esto es lo que estamos utilizando como la fuerza en el movimiento del código abierto, el open source. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!